Ay Se siente caliente, güey Caliente como la chingada, ¿eh? No mames, se está quemando, ¿eh? Huele a chicharrón Mira, le está saliendo humo, güey Mira, ¿ves eso, güey? ¿Cómo lo saco, güey? ¿Cómo lo saco, güey? Me voy a quemar la mano, ojete ¿Cómo lo saco, mano? Su puta madre Salta de ahí, mierda ¿Podré tocarlo? Déjate, ojete Es que está bien prensado, güey ¡Sarly, ven! Está bien prensado, güey ¡Aaah! ¡Aaah!